El Ministerio de Medio Ambiente ha apresado a unas 13 personas que están acusadas de provocar esos incendios forestales que han afectado a Constanza y otras regiones del país. Vamos a pasar en directo con nuestra compañera Yarilis Calcaño para que nos cuente los detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, en los países la situación no ha podido ser controlada por las dificultades para la accesibilidad. Allí por lo menos 100 puntos ardían en llamas y según el Ministro de Medio Ambiente, solo 60 han podido ser controlados. El de los haitices ha sido el incendio de mayor extensión y las autoridades presumen que ha sido provocado para labores de conuquismo. Sin embargo, el Ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, advierte que habrá fuertes sanciones contra los responsables, algunos de los cuales están prófugos. Un llamado Darling, uno apodado el Loco Aris, Pen Cafetería y un nacional haitiano apodado Samaná. Tenemos órdenes de prisión contra esta persona y van a ser sometidos a la justicia. Mientras tanto, el Ministerio de Medio Ambiente continúa los esfuerzos para controlar de forma definitiva los focos de incendios forestales en esta área protegida. En lo que respecta a Gaspar Hernández, hay por lo menos 3.000 tareas afectadas. En estas labores hay más de 600 hombres trabajando, además del apoyo que han brindado los organismos castrenses. Por lo pronto, todas las entradas de acceso hacia los haitices están tomadas por el Ejército y la Policía Ambiental. En lo adelante, no se permitirá ningún tipo de siembra en estos terrenos para evitar desastres como este nunca antes registrados en el país. Esto da la información desde el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora retorno contigo.